Buenos días amigos. Estoy bien triste, bien desilusionado de cómo se mueve el boxeo. Como muchos saben, tengo mi página y ahí estoy metiendo productos de boxeadores con sus logos. Porque eso les ayuda a que sin ninguna inversión alguna puedan tener productos y artículos con su logo y su marca. Entonces lo primero que hago es que les pregunto, ¿Quién es dueño de tu logo, de tu marca? Me dicen yo, yo soy la persona, nombre del registro. Y de ahí pues ya comenzamos. Les pregunto que si les gustaría tener productos y artículos para sus fans. Y pues la mayoría me han dicho que sí. Pero resulta que ayer contacté a un boxeador. Vamos a llamarlo boxeador A. Un boxeador A. Y lo mismo de su logo, que si le gustaría productos. Y se emocionó, le gustó mucho la idea de tener productos a disposición de venta para todos los fans. Sin tener que invertir. Y obviamente con su esfuerzo y su dedicación como boxeador A. Este, crecer, ganar peleas, crecer su popularidad. Y por ende, va a haber más ventas. Y más ventas, pues más ganancias. Este, pero resulta que boxeador A, tenía manager A y promotor A. Y cuando se dio cuenta, el manager le dijo, no, no hagas eso. Porque la promotoría no va a agarrar nada de eso. ¿De veras? ¿No se conforman con robarle al peleador? ¿En las peleas como peleador? ¿De robarle de su dinero, de sus sueños, llevándolo a peleas difíciles de ganar? ¿No se conforman con abusar del peleador, de su físico, de su integridad? ¿Ahora resulta que si un peleador, dueño de su propia marca, quiere hacer productos o quiere ganar dinero extra por otros medios, por su emprendimiento, por sus huevos? ¿Ahora resulta que el manager A y promotor A quieren meter sus manos ahí? ¿No se conforman con abusar del peleador dentro de la pelea? ¿Quieren abusar de ellos, robarles, fuera de la pelea, con sus propios esfuerzos? Y no estoy hablando de un promotor ni manager en categoría baja. ¿Me entiendes? Estoy hablando de un manager y un promotor reconocidos. Y ganando buen dinero con peleadores que ganan millones de dólares. Y aún así, a los que desean ganar un poco extra porque no consiguen peleas, porque son muy pagadas, mal pagadas las peleas. ¿Aún así, a ellos les quieren quitar su dinero? No puedo creerlo, man. Y desde que supe eso, me dolió, me dolió mucho. Y no por mí. Yo planeé tener muchos boxeadores en esta lista y muchos productos. Es por el peleador, la impotencia. ¡No, quítate! Que lo amenazaron a peleador A. Que amenazan a peleador A de truncarle su carrera. De no pelearlo. Si, en algún caso, resuelve a conseguir dinero por fuera de los promotores y managers. Oh, man. No sé, no soy abogado ni nada, pero eso debería ser cierto abuso. Eso no es normal. ¿O qué piensan ustedes? ¿Alguien sabe de leyes? ¿Alguien sabe de eso? Que tiene algo que aportar a esta injusticia. ¡Ya! ¡Ay!